hola hola mis bellas chicas como se encuentran en el día de hoy espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les estaré dejando estos hermosos vestidos vestidos cortos muy elegantes para la mujer moderna de hoy en día para chicas con mucho estilo como lo son ustedes para que siempre estén a la moda y luz cambellas y radiantes en eventos especiales en reuniones familiares y incluso si vas a ser madrina de algún evento todo esto te favorece muchísimo hace lucir tu cuerpo muy espectacular y te acomoda muy bien dependiendo tu estilo y tu personalidad aquí te dejo gran variedad de vestidos con diseños y colores para que tú elijas el que más te agrade todo esto lo puedes encontrar muy fácilmente en boutiques de vestidos elegantes donde hay múltiples variedades de ropa muy elegante y accesorios para la mujer moderna de hoy en día ya que si prefieres hacer tus pedidos por internet puedes hacerlo puedes descargar la aplicación shane o la marca temo esas marcas son unas marcas excelentes donde encuentras gran variedad de ropa muy fina de excelente calidad de un textil excelente y diseñadas por expertos por profesionales en la costura femenina todo esto que aquí te muestro hermosa es para chicas con mucho estilo como lo son ustedes para que siempre estén a la moda y lleven puesto lo que está en tendencia bueno hermosa las dejo con este vídeo esperando que les haya sido de mucha utilidad si es así regálame un like y si puedes déjame tu comentario para saber qué te parecieron estas ideas de moda de vestidos elegantes que hoy preparé para ti si no te has suscrito a este canal chicas con estilo te invito a que te suscribas si ya te suscribiste gracias por estar nuevamente aquí en mi cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están viendo mis vídeos y aún para las personas que no están suscritas y que miran mis vídeos mil gracias saludos y bendiciones y les deseo que tengan un excelente y maravilloso día hasta pronto un saludo y